A partir del 10 de julio visita Clementine Park y Splash World en cualquier lunes de julio y agosto y solo pagas 40 dólares por 4 entradas cuando llegas después de las 4 de la tarde. Eso es, 10 dólares por persona. No necesitas cupón. Visita clementinepark.com para horas de operación.